Hoy queremos decirles señores que estamos prácticamente iniciando este programa para que te diviertas y disfruten la buena música a través de esta frecuencia auditiva del sonido en México o en la música yambera para gozar Marito 18, 2 y 3, tenemos una descarga y amazos esta noche otra vez para todos los pitufos e incorregibles que no se acompañan a dar la corrigión bienvenida y semanajay a todos los pitufos e incorregibles de la mamita para el truja, para el potarrín Juanel Matías en negro, marchando Juanel Randa dice ¿Quién es su? ¿Quién es su llambazo Juan? ¡Llambo! Vamos a disfrutar el número que nos dice para complacerlos nada menos se llama El número que nos dice señores se llama Acuera chita de macarrones esa noche dice Y con razón o sin razón, esa noche ya vos que apoyamos el corazón A ese págil de alranas ¡Andere! ¡Yambo! La rumba es lo más sabroso que se ha inventado en el mundo Por eso va a todas partes bregando con su dulzura La rumba como un bichito que pica suavecito Es algo que va por dentro y que mueve tu cuerpecito Pero resulta muy picante con su ritmo sabrosito Baila la cosa rica, baila la encubera La rumba no tiene raza, frontero lo único no lo hiela Baila la cosa rica, baila la encubera Lo mismo se ve en casa, en patio o en corredor, vívela Baila la cosa rica, baila la encubera ¡Oh, dice, ¿qué dice? ¡Andere! Esa es la cuernacita del macarrones, ¿no sé? La gente lo regla más, bienvenido ¡Yambo! Baila la rumba cubana que tiene salsa y sabor, óyela Baila la rumba cubana que tiene salsa y sabor Statesman Baila la rumba cubana que tiene salsa Baila la rumba de bai Tiamo solo, security y sabor, cioè Yambo la rumba cubana que tiene salsa y sabor, óyela Popa Jagadano meillä Baila la rumba cubana que tiene salsa Yambo la rumba cubana que tiene salsa La rumba cubana que tiene salsa y sabor, óyela Ambos, eh bienvenido Hiende que esta noche, ve que se pillaron, desviaron El pozo, no, es una parada de客ista Bienvenidos a los más bonitos esta noche Adelante Salud desde siempre, el cookie y el pelón Los dos chicos del quinto patio, bienvenidos Y ambazo perro Llegaron los hijos del quinto patio esta noche ¡Anda padrilla! ¡Andale! ¡Anda padrilla! 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 Continuamos señores Poco a poquito estamos complaciendo a todo el mundo en esta noche Hoy queremos en verdad que ustedes se diviertan Que pasen un rato Super, super de agasajo Aquí en Noma Borita En un aniversario más de Estos santos patronos San Isidro Labrado San Isidro Labrado